La vida del pescador La vida del pescador La vida del pescador Sos de medicina La vida del pescador Sé que la ciega Sé que la bye La vida del pescador Digo que la ciega Sos de medicina Otros se quedan tocando, uno se va en la presa Otros se quedan tocando, esperando el bocadillo Para seguir desbaranjando, esperando el bocadillo Para seguir desbaranjando En Chacaua es muy bonito, en el modo de pasear En Chacaua es muy bonito, en el modo de pasear En el que se va de Chacaua, se va pero duermen más En el que se va de Chacaua, se va pero duermen más Y a Chacaua voy a llenar, al sernita de la luz Y a Chacaua voy a llenar, al sernita de la luz Alegre está tocando, los amigos de tu mano Alegre está tocando, los amigos de tu mano Y no va Hasta la próxima Gracias, hasta la próxima Gracias